¡Suscríbete al canal! Pregunté en la oficina y acabé en una librería de libros antiguos regentada por un tal Takeo. ¡Muy buenas gente de Yermo! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Fahrenheit. Estamos de nuevo aquí, esta vez con Tyler. Para seguir investigando el asesinato. Vamos a ver con el Chinaco. Disculpe. ¿Ha perdido algo? ¡Ah! Siento que usted de esperar. Su presencia honra mi mísera tienda. Me llamo Takeo. Usted decir en qué yo le ayudo. ¡Maldita sea! Este tipo parece el viejo chino de Gremlins. Si me ofrece una cajita con un monstruo, me largo. Madre mía. Necesito información acerca de este libro. Estoy investigando un asesinato y... ¿Inmigración? ¿Atreverse a venir a mi local? Papeles de mi familia en regla. Usted verificar. No problema. Vale, vale. Cálmese. No he venido a detenerlo. Sin orden usted marchar. Esto, propiedad privada. Gran estrategia, Tyler. Buen trabajo. Podría echarle un vistazo. A lo mejor ha visto libros similares. Ah, sí. Muchas veces. Siento decir... Que yo no serle de ayuda. Gracias de todos modos. Al menos lo he intentado. Ah, tal vez... Usted pueda ayudarle. Un cliente encarga libro muy raro. Toda la mañana buscando, pero imposible de encontrar. Usted encontrar libro. Y yo contar todo lo que quiere saber. ¿Qué aspecto tiene el libro que quiere? Ah, fácil. Misma colección que este. Vale. No creo que me cueste. Recupera el diamante sagrado del anciano de la montaña. Y te dará el talismán mágico. ¿Es que... Estoy en un videojuego? Vale. Vamos a echarle un vistazo. En orden. Como nos lo han enseñado. Vale. De primeras. Vamos a mirar aquí. Con la lupa. Ay, fuck. ¿Cuántas que nos vamos a poner el libro de Lucas? A ver. Vamos por ahí. Ahí me ha dejado algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo escrito a lápiz. Para mi hermano en su decimo octavo cumpleaños. MK. Interesante. Eso es de... Obviamente del este, del... Marcus. Un trozo de papel. Parece una copy impresa de un montón de números. Se cayó del libro. Lo utilizaría como marca páginas. Echaré un vistazo en la oficina. Y eso es una pista que nos puede dar al banco donde trabajan. Las eran Jones. Lucas. Entonces. Es un verdadero problema para Lucas. KB. 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 De. Grutola. Espero que sea eso lo que te iban a buscar. Porque. Vamos a ver. A ver. De Grutola. De Grutola. De Grutola. 1796. De Grutola desde 1796. Vale. 1796. Y en 1796 vamos a ver que color es de libro. Sitio planta. 1796. 1796. Está en la primera planta. De la primera planta. Entre la primera y la segunda. Era. Hemos dicho que si es de Grutola. Está en la blanca. Grutola creo que era. Que ahora no estoy seguro de volver a mirarla arriba. Por si acaso. A ver. Sí. De Grutola. Es blanco. Y era segunda planta. 1700-1800. Vamos para arriba. Y es que vamos a ver. Que vamos a ver. Espero que sea. Porque como no sea, vaya gilipollez, a lo mejor le he hecho mal, pero yo juriría que debería ser este. Espero que no sea un fail. Aquí está su libro. Oh, genial, lo ha encontrado. Gracias. ¿Qué quiere saber del libro? ¿Tiene compradores para este tipo de libros? El libro no salió de aquí, si es lo que está pensando. ¿Puede decirme algo del libro? Sí, magnífica edición, encuadernada en piel. Parece una de las series de Shakespeare publicada por la Mark and Everett en 1884. Gracias por ayuda. De nada. Pásate cuando quieras, ¿vale? Si os dais cuenta, su acento ha cambiado. Y... básicamente cambia... Porque estaba haciéndose para pasar por China, yo que sé. Podríamos preguntarle por el acento, pero he preferido preguntarle algo por el libro. Así que aquí ya está todo el pescado vendido. ¡Vámonos! Muy bien, pues... Aquí he acabado el... El capítulo de hoy, gente del Yermo. Y nos vemos en el siguiente capítulo con Lucas Kane en casa de... Del avidente que dijo nuestro hermano que nos iba a venir bien. Así que nada más, gente del Yermo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego... Uf... Gracias por ver el video.